Google I.O. 2014 es la conferencia anual más importante para desarrolladores de Google y en ella el principal protagonista ha sido Android en todas sus versiones. Android Wear, la plataforma para wearables de Google, no llegó solo. Llegó en compañía de tres relojes inteligentes que lucen de los más prometedores, uno de LG, otro de Samsung y otro de Motorola, siendo este último el favorito del público. Moto 360 al funcionar con Android Wear se convierte de manera inmediata en una extensión directa de nuestro smartphone Android en nuestra muñeca. En él podremos ver infinidad de notificaciones de todo tipo, desde nuestra agenda del día y los mensajes que recibimos hasta consultar información en Google. Y claro, también da la hora. Sencillamente con presionar su único botón o mantener presionado el dedo en su pantalla, el reloj se activará y estará listo para usarse. Con deslizar el dedo de abajo hacia arriba podremos acceder a lo que sería una mini versión de Google Now. Con deslizar de izquierda a derecha en la notificación podemos descartarla y de derecha a izquierda consultar más información. Por supuesto también podemos hablarle al reloj, ya que con solo decir OK Google, activaremos su función de reconocimiento de voz y podremos darle órdenes solo con nuestra voz. Estará disponible a partir del próximo mes.